Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. Siempre que viene alguna crisis, como por ejemplo esta pandemia, la ufología se vuelve muy presente. Por ejemplo, a los gobiernos les sirve para distraer la atención, y a las personas para tener una creencia a la que aferrarse y pasar estos días de la mejor manera posible. Incluso la CIA, con la que va a caer en las siguientes semanas en los Estados Unidos, ha puesto su granito de arena desclasificando documentos ovni. Sin embargo, en este vídeo reportaje no vamos a tocar esos documentos. Vamos a abordar esos casos que está reportando la gente, desde los que son completamente explicables a los que son completamente surrealistas, y lo más incomprensible es que la prensa se está haciendo eco de ellos. Y vais a entender por qué digo que es incomprensible. Pero en la segunda parte del vídeo vamos a analizar el zumbido que parece volver a estar presente en muchas ciudades, conocido como The Home. Ahora que estamos en confinamiento, que las ciudades se sumen en el silencio por las noches, parece que muchas personas están grabando ese extraño zumbido. Empecemos con algo que contemplarlo hoy en día es una auténtica maravilla y que puede provocar un gran impacto a quien lo vea, y no sepa lo que es. Como es esta línea de puntos luminosos que surcan el cielo y que llegan a ser hasta 60 objetos. Sin embargo, esto no tiene más misterio de que son una tanda de 60 satélites de la empresa de Elon Musk, llamada SpaceX, y que ha soltado en la órbita terrestre con el fin de crear una red global de internet de alta velocidad en todo el mundo. Este proyecto se llama Starlink. Y aunque parezca mentira en las redes sociales que un punto luminoso surque los cielos en unos pocos minutos, como así lo hace la Estación Espacial Internacional vista desde la Tierra, en pantalla tenéis un vídeo que le está haciendo un seguimiento desde Murcia y cuyo enlace os dejaré en la descripción por si queréis verlo, pues muchos lo siguen reportando como si fuera un objeto anómalo y desconocido. Pero ahora vamos a empezar con esos reportes de ovnis que son completamente surrealistas y que lo peor de todo es que se están haciendo eco de ellos la prensa, quizás con la intención de captar visitas en sus páginas web. Empecemos con este misterioso objeto que recoge el diario La Vanguardia. Muchos teorizan que la imagen distorsionada que vivos en el diario de La Vanguardia podría tratarse de un proyecto parecido al de Elon Musk, de llevar internet a todas partes del mundo, pero en esta ocasión se trataría del Project Loom de Google, con estos gigantescos globos, que volarían en la estratosfera a 20 kilómetros de altura y del que ya hay varias decenas volando. Sin embargo, la imagen distorsionada que nos presenta La Vanguardia tiene una explicación más banal y que ellos en ningún momento mencionan. Fijaros en este vídeo de Twitter que recoge el artículo, donde lo que están grabando es el tercer objeto más brillante de nuestros cielos, después del sol y la luna, que no es otro que el planeta Venus, y si no fijaros como cuando el enfoque del móvil distorsiona el brillo del planeta, se distorsiona también el brillo de la farola. Pero la cosa no acaba aquí. Tenemos a los que los reflejos de la lente de la cámara del móvil cuando enfocan un foco de luz, los toman como avistamientos ovni. Y afirmo que son reflejos de la lente, porque mismamente en paisajes que yo mismo he fotografiado me han salido reflejos similares, así que el que hace esto no sé con qué intención lo hace. O incluso tenemos a personas que se preguntan todas preocupadas por estas luces que se ven en los cielos en diferentes partes del mundo, que simplemente son proyecciones de luz de estos edificios. En este caso en concreto, esta proyección de luz que acabamos de ver en Murcia es de las torres de Atalayas. No sé, todo esto debería llevarnos a una profunda autocrítica como sociedad, porque no estamos hablando de casos que puedan llevarnos horas o incluso días de estudio para poder llegar a una conclusión, como por ejemplo me pasó con el incidente ovni de Poronez, el cual si os interesa podéis verlo haciendo clic en el símbolo de la esquina de la pantalla. Es que los casos que acabamos de comentar no llevan ni un minuto poder resolver el misterio porque son demasiado evidentes, pero en fin. Ahora vamos con el verdadero misterio, el zumbido del cielo conocido popularmente como las trompetas del apocalipsis o llamado también de Ham. Quizás el más conocido sea el zumbido de Taos, que sucede en un bonito pueblo situado en Nuevo México, Estados Unidos, en el que los investigadores no pudieron llegar a una conclusión de la fuente original de este zumbido. Sin embargo, los primeros reportes que se han recogido al respecto datan de 1940 en el área de Londres y Southampton, en Gran Bretaña. Pero vamos a tiempos más actuales. Hace un año, en el programa dirigido por Joaquín Abenza, El Último Peldaño, analizaron un vídeo donde una mujer de Murcia reportaba la escucha de este zumbido en Mazarrón. La fuente original borró el vídeo de su cuenta de Twitter, pero este fue analizado también por Yesami, del canal No Tan Lejos, y es el siguiente. Aquí estoy otra vez. Desde el puerto de Mazarrón. Y, bueno, como podéis ver, a mi perra la tengo muy nerviosa, porque hay un ruido muy raro. Esta mujer estaba realmente asustada tras grabar este extraño ruido, tal y como podemos escucharla en el programa de El Último Peldaño, cuyo enlace os dejaré en la descripción junto al vídeo de No Tan Lejos. Sin embargo, tras analizar el audio del zumbido en el programa En el Último Peldaño, se descubrió que el zumbido de Mazarrón era el mismo que se había utilizado en otro vídeo colgado el 11 de agosto de 2011, grabado en Kiev. El vídeo de Kiev en su día causó un revuelo mundial, sin embargo muchos parecen encontrarle un parecido similar al que hacen los trípodes de la película de la Guerra de los Mundos, y si no escuchar... Fijaros, este es el sonido que hacen los trípodes de la película de la Guerra de los Mundos estrenada en 2005. Y así comienza el famoso vídeo de Kiev. Aparte en este vídeo, a partir del minuto 4 y 10 segundos, los ruidos metálicos dejan de escucharse cuando aparece hablando un niño, y el vídeo se corta en el minuto 4.40. No lo voy a poner por cosas del copyright, pero podéis comprobarlo vosotros mismos. Además, al final sucede lo mismo. Cuando vuelve a aparecer hablando el niño y suena de fondo el sonido de lo que parece ser un avión, también los ruidos metálicos se cortan. Y por esto creo que en concreto este famoso zumbido de Kiev, parece estar producido por la persona que está grabando el vídeo. Quitando los montajes de internet, como hemos visto anteriormente, o el origen que parece ser muy banal, como pueden ser la augura de grúas de obra que giren con el viento, o por ejemplo aquí en Gijón, mi casa está al otro extremo de una acería, está a kilómetros de distancias, y sin embargo por la noche se escucha de fondo el estruendo de esa acería, a veces con golpes más sonoros, pero siempre hay ese ruido de fondo. ¿Quiere decir esto que el fenómeno de Ham no existe? Pues para nada. Desde hace décadas, como ya hemos visto, se lleva reportando este misterioso fenómeno, sin que nadie logre encontrarle una explicación. Pero el verdadero zumbido podría sonar de esta manera. Y lo más curioso es que sólo un pequeño porcentaje de la población parece poder percibirlo o escucharlo. ¿Pueden ser los movimientos sísmicos los que produzcan estos zumbidos sin crear temblores notables para la mayoría de la población? Podría ser una posibilidad, porque sabemos que los terremotos, el roce de las placas tectónicas, pueden producir luces en el cielo. ¿Quién nos dice que no podrían producir un zumbido que escuchara cierta parte de la población? Sin embargo, esto es sólo una hipótesis. ¿Podrían también tratarse de guías de onda acústicas? Imaginaros que las ondas de una tormenta o el estruendo de la desintegración de un meteorito que llega a la baja atmósfera rebotan al igual que lo hacen las señales de radio. Podría ser otra explicación. Y también podría tratarse de los cielomotos. El aire, al estar formado por una mezcla de gases que se calientan y cuyas partículas se dilatan, aumenta en su volumen y desplaza hacia afuera a los demás gases. Como el aumento de temperatura es tan grande en tan poco tiempo, el movimiento del aire resulta extremadamente violento, generando una onda de choque. Podría deciros más al respecto, pero todos son hipótesis. Y es que el fenómeno conocido como The Hume, el origen, es un completo misterio. Pero eso no quita que la mayoría de vídeos que vais a ver en internet sean un completo fraude ya porque sea un montaje del que cuelga el vídeo, porque alguien con un altavoz ponga ruidos de fondo y otro los grave y el que lo grave no sepa el origen de esa grabación o que ese zumbido, ruido de fondo, tenga un origen banal. Como por ejemplo, pasa en Gijón por la noche cuando escuchas la cería de fondo. ¿Habéis visto algo anómalo en los cielos o habéis percibido ese fenómeno conocido como The Hume? Si es así, escribidmelo abajo en los comentarios. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.